Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta. Es un día increíble. Gracias, Gustavo. Los quiero mucho. Gracias por todos los buenos deseos. Mi amiga Olga es espontánea, cachonda y extrovertida. Olga es como mi hermana de otra madre. Tiene un gran corazón. Es increíble. Es una mujer increíble. Gracias. Los amo. Los quiero mucho.